Recuerden que vamos a utilizar el chat para toda nuestra comunicación. Siéntanse libres de escribir lo que ustedes consideren, lo que quieran que nosotros resolvamos o cualquiera de nuestros copanelistas. Gracias. Como lo dije, hoy es un día muy especial porque arrancamos año con este tema súper importante, que son las consideraciones para oxigenoterapia y cuidados intensivos en la población pediátrica. Tenemos con nosotros al doctor Rubén Eduardo Lazo. Él es intensivista y jefe médico de la UCI pediátrica de la Fundación Valle de Lili. Hola Rubén, ¿cómo estás? Tenemos a Pedro Castañeda, anestesiólogo pediatra del Hospital ABC y el Hospital Infantil de Ciudad de México. Un gusto tenerte, Pedro, aquí. La doctora Sara María Garcés, quien es pediatra de la Universidad de ICESI, profesora de la misma universidad y pediatra de la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia. Y el doctor Carlos Eduardo Reina Céspedes de la Fundación Valle de Lili, también intensivista pediatra. Un gusto tenerlos a todos y como siempre con mi jefe, el doctor Rodrigo Rubio, quien es anestesiólogo y especialista en simulación y educación simulada del Hospital ABC en México. Quien les habla, Freddy Ariza. Un gusto tenerlos aquí con nosotros. Rodrigo, te cedo la palabra para que nos hagas una introducción nuevamente y nos recuerdes qué es el curso. Sí. Buenas tardes a todos. Feliz 2022. Y vamos a arrancar, como siempre, con esto que es la liberación de responsabilidad, ¿no? Recordarle a todos los participantes que estas discusiones y todo el contenido que tiene la plataforma sirven para promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los proveedores, ¿no? De la atención médica. Las discusiones no tienen la intención de sustituir el juicio clínico de cada uno de ustedes y la toma de decisiones independientes, ¿no? Aquí la plataforma y nosotros hacemos todo lo posible por proporcionar información actualizada y precisa, pero bueno, esta información cambia rápidamente y eso lo sabemos todos, ¿no? Los proveedores de atención médica son responsables de adaptar todos estos conocimientos de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a cada uno de ustedes, ¿no? A las condiciones en las que estén trabajando cada uno de ustedes. Tu micrófono, Jorge. Gracias, Rodríguez. Y si ustedes me lo permiten, voy entonces a compartir mi pantalla para entonces comenzar nuestra sesión. Vamos entonces a tener nuestra sesión de hoy que arranca con un caso bien interesante. Es un niño de seis años que presenta sibilancias y aumento del trabajo respiratorio. Como ya Rodrigo lo refirió y además, pues todos los copanelistas nos lo refieren, la neumonía es la principal causa de muerte en nuestros niños y especialmente en nuestros países, que son países de bajos y medianos ingresos. Tenemos un problema gravísimo de salud pública porque de estos seis millones de niños que fallecen al año, cada vez más son esa población que se encuentra en una situación de hipoxemia. La neumonía es la principal causa de muerte adicional en estos niños y es responsable al menos del 18% de las muertes en esta categoría de edad. Pero si sumamos todos los niños que consultan y que están en hospitalización, este porcentaje de pacientes que presentan este tipo de patologías, pues se incrementa notablemente y hasta hasta un casi un 30, 40 por ciento de estos niños presentan hipoxemia. Esto es muy importante porque el 23 por ciento de estas seis millones de muertes infantiles anuales se deben a infecciones, especialmente en el periodo neonatal y adicionalmente, pues todas las condiciones que están vinculadas a la hipoxemia, como la misma asfixia, la misma asfixia neonatal, la sepsis y el bajo peso al nacer, complican todo este panorama que creo que merece que nosotros le dediquemos el día de hoy a este tema tan importante. Simplemente quiero recomendarles esta publicación que saca la Organización Mundial de la Salud, que habla de la oxigenoterapia en niños, específicamente. Es un documento que yo creo que todos debemos tener. Lamentablemente, pues está en inglés, pero es un inglés muy técnico, muy fácil de leer y se los voy a mandar ahorita al chat para que ustedes lo tengan ahí para su revisión cuando ustedes consideren. Hoy vamos a conocer las diferencias a las diversas opciones de suministro de oxígeno para múltiples entornos en nuestros sitios de trabajo. En el paciente pediátrico vamos a ver qué dispositivos poder utilizar en estos pacientes y cómo utilizarlos adecuadamente. reconocer también los objetivos seguros de oxigenoterapia y cómo utilizar una herramienta como la saturación de oxígeno del pulso para el paciente pediátrico que tiene alguna afección asociada a hipoxemia. También vamos a comprender y tratar las condiciones fisiopatológicas que conducen a hipoxemia en el niño y reconocer y aprender a reconocer principalmente los signos clínicos y adicionalmente utilizar adecuadamente herramientas tan importantes como la oximetría de pulso y los gases sanguíneos. Vamos a hablar de cómo prescribir adecuadamente la oxigenoterapia y por último implementar opciones terapéuticas que se administran junto con la oxigenoterapia en el paciente pediátrico. Este es un niño de seis años sin antecedentes previos que acude al servicio de urgencias con sibilancias y aumento del trabajo respiratorio. Este niño comenzó a enfermar desde hace ya 12 horas, ha estado menos activo, lo refiere su madre y ella nos dice que ha estado febril, se le hizo un panel viral para SARS-CoV-2 hace dos días y ambos resultaron negativos. Lo mismo el panel respiratorio viral y en el momento, al momento que le hicieron de hacerle esos paneles respiratorios y viral, no tenía síntomas respiratorios, pero su madre dice que tiene ya ojos enrojecidos, que se ve edematizado en manos y palmas. También informa que la tía del niño tuvo COVID-19 hace tres semanas y su único síntoma fue la anosmia. Es un niño que nació pretérmino por preeclampsia grave, estuvo en la UCI neonatal, afortunadamente no necesitó ventilación mecánica, no ha tenido mayores antecedentes, tuvo una apendicectomía hace dos años y vive con sus padres, sus abuelos y sus tíos paternos, pero parece que varias personas, o por lo menos una de ellas ya fue positiva para COVID-19. Su esquema está actualizado excepto el de influenza y por lo demás es un niño que no tiene antecedentes clínicos importantes. Entonces, en este momento voy a invitar al doctor Rubén. Doctor Rubén, ¿qué vamos a aprender hoy sobre oxigenoterapia en niños? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, muchas gracias a la organización, al doctor Rodrigo, a Freddy por la invitación y a todos mis compañeros hoy del curso. Yo creo que es muy importante, sobre todo, tener en cuenta de que hay una gran variabilidad de asistentes y sobre todo de sitios de donde vienen esos asistentes. A grandes rasgos y como una generalidad importante, tenemos que entender el oxígeno siempre como un medicamento. A veces no lo entendemos así. Creo que ese es un mensaje importante de entender el oxígeno como un medicamento y que como todo medicamento, tiene unas indicaciones, tiene unas situaciones que tenemos que conocer para su adecuado uso, su adecuada administración, algunas contraindicaciones y sobre todo saber cómo lo vamos a brindar. Muchas de nuestras instituciones tienen diferentes niveles de atención y niveles de... ...complejidad y muchos de los discos que tenemos para... Entonces, el más conocido por todos, obviamente, en cuanto al recurso de uso, es los cilindros de oxígeno. ¿Cierto? Los cilindros de oxígeno pues son ampliamente conocidos, son recargables, los tenemos a disposición, no necesitan de electricidad, los podemos transportar de un lado a otro y usualmente eso lo logramos tener en los niveles más básicos de atención. Creo que es de los recursos más importantes que tenemos para la administración de oxígeno. El segundo que tenemos, que también nos da mucho la ayuda, son los concentradores de oxígeno. Aquí lo vemos en la imagen. Es el segundo que les estoy hablando. Utilizan una tecnología especial que es la absorción criogénica, que lo que hace es coger oxígeno del ambiente, retirar un poco el nitrógeno y básicamente determinados porcentajes de oxígeno los podemos administrar a nuestros pacientes también según la necesidad que se tenga. Este sí necesita electricidad, pero tiene la ventaja que lo podemos utilizar para varios pacientes a la vez y también es fácilmente transportable. De hecho, muchos de los servidores y prestadores de oxígeno domiciliario, además de las balas y de los cilindros de oxígeno, utilizan los concentradores de oxígeno como una muy buena opción. Y ya en las instituciones grandes en donde debemos tener gran capacidad de administración de oxígeno, tenemos que tener o las plantas de oxígeno o el oxígeno líquido. Eso va a depender obviamente del nivel de adquisición que se pueda tener en algunas instituciones. Las plantas y también el oxígeno líquido obviamente nos brinda la capacidad de generar administración mediante diferentes sistemas internos de tuberías y oxígenos y poder conectar los pacientes a diferentes dispositivos que se encuentran normalmente en los cubículos de los pacientes, en las paredes de los servicios de emergencias mediante diferentes formas, ya sea oxígeno líquido o la planta de oxígeno. Estas dos pues también tienen la ventaja de que ahí podemos también hacer recargas de los diferentes dispositivos de cilindros. Entonces, obviamente, si la institución tiene estos dos últimos que les estamos nombrando, evidentemente tendrán una mayor posibilidad de administración de oxígeno en diferentes usos. Entonces, muy seguramente va a depender del sitio en donde estemos y de la posibilidad de que tengamos de adquisición de los diferentes formas. Pero básicamente estas son las cuatro. Queríamos nosotros preguntarles, Freddy, lo habíamos hablado, que el siguiente punto a lo mejor era qué dispositivos cada uno de los asistentes pueda tener. Y a lo mejor nosotros en el chat conocer qué es lo que ustedes tienen a disposición en sus diferentes centros. Bueno, muy bien. Entonces, podemos, si quieren, escribir en el chat y nos cuentan. Quisiéramos saber cuáles son los equipos que ustedes tienen en este momento en sus instalaciones. Bueno, siéntanse tranquilos para escribir. Vamos a revisar entonces qué tenemos por aquí. Yo creo que la gran mayoría de hospitales públicos en Latinoamérica tienen cilindros de oxígeno y probablemente algunos tendrán algunas, digamos, algunas tuberías, tuberías de cobre. Pero la gran mayoría, yo creo que de hospitales en Latinoamérica tienen cilindros de oxígeno. No sé si, Pedro, allá en México, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿me escuchan? Perdón. Sí. Y bueno, va a depender mucho de las instituciones en las que te encuentras, ¿no? Nosotros en México tenemos el primero, el segundo, el tercer nivel. Yo tengo la oportunidad de trabajar en un tercer nivel, en el cual se encuentra todo el tipo de los antes mencionados por el doctor Lasson, este tipo, ¿no? Pero hay hospitales en los cuales, pues sí, solamente clínicas pequeñas son algunas instituciones que solamente cuentan con sus tanques de oxígeno líquido, que es lo que pudiese aportar en esa situación, ¿no? Y bueno, la gente que ahorita sobre todo con esto que se tiene, pues bueno, a rentar a veces las mismas cilindros o los mismos concentradores de oxígeno. Pero va a depender mucho de la institución en la cual se encuentre, en los medios rurales, en los hospitales más pequeños en provincia, pues bueno, la mayoría tiene sus plantas y sus tanques de oxígeno. Bueno, acá nos escriben que en Buenos Aires tienen algunas entidades de oxígeno central, más cilindros, algunas zonas remotas tienen concentradores también. Yo creo que también los concentradores de oxígeno se volvieron por este tema de la pandemia muy frecuentes, es decir, hubo un renacer de esos equipos, ¿no? ¿Qué opinas, Rubén? Sí, totalmente de acuerdo, Freddy. Y pienso que la pandemia hizo que se visualizaran algunos dispositivos que se requirieron de manera masiva en los momentos más críticos de la pandemia, ¿no? Y los concentradores de oxígeno, pues fueron de gran ayuda. Evidentemente tampoco es un dispositivo que sea de fácil adquisición en algunos sitios de Latinoamérica, creo que en algunos ni siquiera alcanzó a reemplazar los cilindros, pero sobre todo en las instituciones que los tuvieron sí fueron de gran ayuda y en este momento son parte del uso diario, sobre todo en las clases donde seguimos con picos de infección por SARS-CoV-2. También muchas clínicas tienen el oxígeno central y como importante de pronto mencionar que siempre hay una convención universal para la instalación de oxígeno y para las conexiones que hace que precisamente no se vaya a conectar ningún otro gas en estas fuentes de oxígeno o lo contrario, que se conecte algún dispositivo creyendo que es oxígeno, precisamente para eso hay un unos códigos de bisagras y hay una cantidad de colores que son importantes para entender este tema. Eso ya lo hemos tocado en sesiones anteriores. Vamos a hacer como una actualización de qué pasó con nuestro niño. El chico sigue febril, tiene una temperatura de 39.3, su frecuencia cardíaca está en 135 latidos por minuto, tiene una presión sanguínea de 70-32, una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto y en este momento nuestra saturación de pulso nos muestra un 88% al aire ambiente. Entonces, en este momento, pues, quería invitar a la doctora Sara a que nos contara un poquito sobre qué tenemos que saber, quienes vemos niños, con respecto a la entrega de oxígeno, cómo administrar. Bienvenida, doctora Sara. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bueno, entre los dispositivos pediátricos para entregar el oxígeno, pues, hay que tener en cuenta que hay de dos tipos. Están los de bajo flujo o flujo variable y los de alto flujo o flujo fijo. Dentro de los dispositivos de bajo flujo vamos a encontrar la cánula nasal o el pron nasal, que es como, pues, de los más conocidos, el que probablemente más utilicemos en los servicios de urgencias, cuando inicialmente, pues, el paciente tenemos el contacto, pues, si nos ingresa, está la máscara simple y está la máscara de no reinhalación con reservorio o la máscara de reinhalación parcial con reservorio. Estos tipos de dispositivos, se dice, pues, que entregan un flujo variable debido a que la FIO2 va a depender también de qué tanta frecuencia respiratoria tenga el paciente y qué tanto aire esté ingresando, pues, del ambiente por medio de la respiración del paciente. Entonces, no vamos a tener como tal una FIO2, pues, como muy estable. Sí, obviamente, pues, podemos tener como una aproximación dependiendo, pues, de los litros a los que nosotros acomodemos, pues, la entrega del oxígeno, digamos, en las cánulas nasales podemos tener, de acuerdo al litraje, una FIO2 desde el 24 hasta el 55%, dependiendo. Y en las máscaras de no reinhalación que tienen reservorio podemos tener hasta un 80% de FIO2, también dependiendo, pues, del patrón ventilatorio del paciente. Es muy importante tener en cuenta en pediatría como cuál de estos dispositivos es como el más recomendado. En realidad, en niños menores de 5 años lo que más recomendamos es utilizar el pronasal o la cánula nasal. En realidad nos da como cierto grado de PEP de presión al final de la expiración que no nos dan las máscaras, que en realidad es bajo y es variable, pero, pues, ayudan un poco más. Además de la comodidad del niño, muchas veces se siente mucho más incómodos con la máscara que con las cánulas, hay más confort, por decirlo de esa manera. Otro dispositivo que pronto podemos utilizar si no tenemos la cánula nasal, digamos, a disposición es el catéter nasofariño, que en realidad, pues, es una buena opción porque también nos da, pues, cierto grado de presión al final de la expiración, pero, pues, es un poco más incómodo y, pues, obviamente, la colocación depende de un poco más como de, sí, experticia, pues, de la persona que esté manejando el paciente. Sin embargo, pues, es una buena opción si no tiene un paciente que, digamos, no está haciendo una mejoría adecuada con una cánula nasal convencional, utilizar este catéter, pues, nasofariño. Pues, esto es importante porque estos dispositivos son los que más vamos a utilizar, digamos, en zonas, pues, tipo hospitales o clínicas nivel 1, nivel 2, que son los que van a tener, pues, como el primer contacto con el paciente antes de la remisión al mayor nivel de atención. Y el otro tipo de dispositivos, que son los dispositivos de alto flujo, flujo fijo, tenemos, pues, dentro de estos del Venturi, que es el que están viendo ahí en la imagen, que está mostrando, pues, el doctor Arisa, que nos da, pues, una, como una, pues, la capacidad de ajustar mucho mejor la FIO2 que el paciente va a recibir, de acuerdo, pues, al color que uno, pues, quiera utilizar. O sea, cada color tiene una FIO2, pues, diferente, de acuerdo, pues, como a la clínica del paciente. Uno elige qué FIO2 quiere otorgarle. De esa manera, pues, es algo mucho más, más, más exacto que los otros tipos de dispositivos. Pues, eso como en relación a los dispositivos como más comunes, también, pues, tenemos otros dispositivos de alto flujo, como son la cánula nasal de alto flujo, ya el SIPA o el BIPAP. Y lo otro, pues, es que, pues, anteriormente utilizábamos otros sistemas como eran como la cámara o el Headbox, pues, que en realidad están cada vez más en desuso. No es tan recomendado utilizarlo o, digamos, poner oxígeno a flujo libre en las incubadoras o en los recién nacidos porque podemos tener intoxicaciones, pues, como el óxido de carbono. Entonces, en este caso, las máscaras faciales están cada vez más en desuso. Y lo que más debemos utilizar es la cánula nasal, es como lo que más tiene recomendación y mejor evidencia. Muy bien, doctora Sara. Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿vas a actualizar el caso, entonces? El niño no mejora la temperatura. Está en 39.3. Su frecuencia cardíaca, 130 latidos por minuto. Su presión, 72.38 con 49 de media. La frecuencia respiratoria en 30. Ya con el oxígeno está en 92%, con la cánula nasal a 4 litros por minuto. Hablando de la oximetría de este 92%, quiero preguntarle a Carlos acerca de la oximetría de curso. Bienvenido, Carlos. Hola, buen día a todos. Bueno, nosotros, pues, la idea de la oximetría de pulso es que es un... Hace considerado como uno de los signos vitales para nosotros. Es muy importante definir, sobre todo, en un paciente en estado, en estado, no solo crítico, sino en estado de insuficiencia respiratoria. Y antes de llegar a la insuficiencia respiratoria, puedes decir que estamos en hipoxia o en hipoxemia. Dentro de los diagnósticos, como para... Perdón, de las definiciones, rápidamente como definirlo, Estas dos situaciones es como que la hipoxemia es en el momento en el cual el oxígeno que va en el torrente sanguíneo es bajo y ya la hipoxia es cuando ya afecta a los tejidos esa situación. Entonces, dentro de esto, pues, la idea es no llegar a la situación donde se nos pueda afectar ya la parte tisular. Y dentro de esto, nosotros tenemos aquí, dentro de los objetivos de la práctica, unas situaciones sobre todo dentro de los bebés, que eran las preguntas que teníamos a continuación dentro del curso. Dentro de esto, y quisiéramos que de pronto dentro del chat respondieran con esta primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a la oxigenoterapia en los recién nacidos? La cita de estas sería A. En todos los lactantes menores de 32 semanas de gestación que pesen menos de 1.250 gramos y que todos reciben una oxigenoterapia, deben someterse a pruebas de detección de retinopatía del prematuro entre las 4 y 6 semanas de vida. B. Los recién nacidos que requieren oxigenoterapia deben tener objetivos de saturación de oxígeno de 88%, pero menor a 95%. C. La apnea conduce a la bradicardia, lo que reduce aún más el suministro de oxígeno a los tejidos. Y D. El soporte ventilatorio neonatal debe administrarse con ventilación, con bolsa mascarilla y fio 2 al 100%. Quisiéramos que dieran sus respuestas en el chat. Voy a dar un minutico y después cómo hablamos sobre estas respuestas. Sara, ¿podemos dejar el pool para los participantes? ¿Alguien se anima a dar su respuesta en el chat? Acá nos dicen que la D. Muy bien. Bueno, inicialmente voy a dar algunas informaciones sobre eso. Quiero mostrarte unas diapositivas y de pronto como preámbulo a esto. Por ejemplo, este es un tema bien interesante con respecto a las saturaciones normales de acuerdo a la altura, porque acá en Latinoamérica tenemos alturas extremas, ¿cierto? Y también sonas a nivel del mar. ¿Qué nos puedes decir de eso, Carlos? Vale, de acuerdo. Bueno, sabemos que a nivel sanguíneo, la hemoglobina es nuestro transportador oficial de oxígeno. Tenemos que esta hemoglobina es capaz de transportar cuatro moléculas. Estas moléculas van a ser entregadas a los tejidos definiéndose según varias situaciones. Dentro de ellas hay unas que son dadas por condicionantes bioquímicos y otras por condicionantes geográficos, como en este caso la altura. La situación es que, por ejemplo, a la altura, como en Latinoamérica podemos variar desde los cero hasta mayor de 2.500. En Bolivia tenemos mucho más de 3.000 ciudades de mayor de 3.500. Nosotros tenemos Bogotá arriba de 2.500, donde a mayor altura la disociación va a ser diferente. O sea, la saturación de la entrega va a ser diferente. Entonces, la oxigenación que esperamos o la saturación puede ser menor a esa situación. Igual puede suceder cuando el pH está alterado o igual cuando la temperatura o la parte de sustancias bioquímicas como el de el difosfoglicerato que puede afectar esta entrega. En este caso, lo que nos muestra Freire, de pronto así la otra, cuando las curvas empiezan a aplanarse, llega un momento en donde los cambios van a tener, a pesar de pocos cambios dentro de la oxigenación, una caída muy importante como se ve en la parte del lado izquierdo, donde la saturación es mucho más, la curva es mucho más, con una pendiente mucho más grande, a pocos cambios de la presión parcial de oxígeno, como se ven allí. Cuando la curva es mucho más plana, como se ven en el lado derecho de la curva, los cambios no se van a ver tan representativos. Eso lo que significa es que cuando el ejemplo, la hemoglobina está a unos niveles, digamos, normales, el cambio de altura no va a ser tan significativo dentro de la oxigenación del paciente. Lo que puede ser en el otro lado, cuando una caída de hemoglobina es alta o tienes una hemoglobina baja y estás viviendo en una altura muy alta, la condición de esa oxigenación va a ser mucho más notoria en ese momento. Es probable entonces, Carlos, que en las alturas cercanas a los 3.000 metros estemos hablando de que una saturación normal para un niño esté entre 88 y 90%, y probablemente a nivel del mar esté en más de 95, ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Esa es la respuesta adecuada. Bueno, muy bien. Perfecto. Y bueno, de entonces, de estas afirmaciones, ¿cuál sería la incorrecta? La incorrecta, como lo marcaron aquí en alguno de los participantes, la incorrecta es la D. Iba a dar como una respuesta aquí rapidita dentro de estos chicos, cuando son muy pequeños. El oxígeno limita el factor de crecimiento tisular vascular y la formación de pasos sanguíneos a nivel retiniano, que son necesarios como cierto grado de hipoxia. Cuando tienen esa oxigenación, la formación vascular retiniana va a ser mucho más limitada y por eso tienen que hacerse la valoración con el oftalmólogo. Los recién nacidos, como lo hablamos ahorita por la disociación de la hemoglobina y según la altura, pues manejan entre 88 y 95, lo vimos ahorita. Lo que hablábamos ahorita de cuando empiezan a hacer bradicardia, pues disminuye muchísimo más la entrega y eso va a conllevar al peor pronóstico y peor desoxigenación. Y en el caso de la reanimación, como lo estamos hablando del factor de oxígeno que deben tener los neonatos, debe ser mucho menor. La reanimación generalmente se arranca con 21% en casos de que necesiten reanimación este neonato y se va subiendo según la necesidad y según cómo vaya respondiendo el paciente. Inclusive los artículos y la literatura dice que llegar a un 30% y ver cómo va respondiendo en ese momento, pero nunca llegar al 100%. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con estas preguntas de verdadero y falso. Si quieres leerlas y vamos resolviéndolas. De acuerdo. ¿Me las montas, por favor? Claro que sí. Tenemos, dice, cuando no se disponga de oximetría de pulso, se debe administrar oxígeno a todos los recién nacidos que tengan cianosis o una frecuencia respiratoria mayor de 70 minutos o que están demasiado enfermos para alimentarse. ¿Le damos un tiempo a la gente en el chat para que lo respondan? De acuerdo. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto? Cuando no se disponga de oximetría de pulso, se debe administrar oxígeno a todos los recién nacidos que tengan cianosis o una frecuencia respiratoria mayor de 70 minutos. por minuto. ¿De acuerdo? ¿Algo que referir? Yo creo que es muy claro. De acuerdo. Creo que con lo que hablamos ahorita nos da la respuesta. Todo niño y sobre todo recién nacido con una frecuencia tan alta debe estar en algún tipo de insuficiencia. Listo, otra. En los niños que viven a gran altitud, más de 250 metros sobre el nivel del mar, la saturación de oxígeno normal es menor que la de los que viven a nivel del mar y un nivel de saturación de oxígeno como menos de 87 podría usarse como umbral para dar oxígeno. ¿Verdadero o falso? En el chat, ¿quién nos dice? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, es verdadero. Ok. Y esa fue la gráfica que ahorita mostramos, ¿no, Carlos? Sí. Que explica el porqué de este fenómeno. Otro. Los niños con enfermedades respiratorias que viven a menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar deben recibir oxígeno terapia si su saturación de oxígeno es menor a 90% medida por oximetría de pulso. ¿Podemos escribir? Claro, nos dicen que es verdadero. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, de acuerdo. Es como una pregunta en espejo a la anterior. Claro, claro. Una última. ¿El oxígeno siempre debe administrarse de manera intermitente? Por ejemplo, cada una o dos horas y no debe administrarse continuamente para conservar los suministros de oxígeno. ¿Qué opinan? ¿El oxígeno debe administrarse? ¿Se puede administrar de manera intermitente? Falso, de acuerdo. De acuerdo, Juan David, Ana María, de acuerdo. Micaela también, de acuerdo. ¿Y cuál es la principal razón? Yo incluso había hecho una diapositiva precisamente de eso, específicamente, en donde nos dice la OMS con respecto a esto. Y es precisamente que los cambios de oxígeno son relativamente rápidos y la dependencia de oxígeno no se resuelve usualmente con una o dos horas de tratamiento. Son usualmente condiciones que ameritan un manejo con oxígeno primero continuo y seguramente por un tiempo un poco más prolongado que este tema. ¿Alguna otra comentario o discusión por parte de los otros co-panelistas? Mira, yo creo que de pronto de alguna manera aquí, sobre todo como estamos hablando mucho más sobre neonatos, acuérdense a las primeras 24 o 48 horas de los neonatos donde están cambiando su circulación, donde su fisiología con una hipertensión pulmonar es mucho mayor. Esa es una de las razones más importantes para sostener el oxígeno continuo. Esto generalmente ocurre 24 o 48 horas después donde se hace esa sensación de circulación materno-fetal a la fetal. Ok. Y bueno, acá nos dice la OMS, una vez usted instaura una fracción inspirada o un dispositivo, evalúelo a los 15 a 30 minutos después para saber si el tratamiento está funcionando. Creo que ese mensaje es muy importante, ¿cierto? Porque seguramente la gente quisiera de una vez observar la mejora del niño. Creo que un tiempo provincial es mantener esa ventana de 15 a 30 minutos, ¿verdad? De acuerdo, es una ventana adecuada, nos da tiempo para definir si el tratamiento fue adecuado o para realizar cambios que generen cambios verdaderos en favor del paciente. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, este chico siguió taquiméico con aleteo nasal, retracciones intercostales y su saturación de oxígeno pues mejora levemente, sigue ahí estable con 92% y su cánula nasal a 4 litros por minuto. En este momento quisiera entre los copanelistas hablar sobre qué podría tener este chico. Acá nos comentan que pueden existir situaciones o diagnósticos diferenciales como asma, enfermedad reactiva de vías respiratorias, aspiración de cuerpo extraño, bronquiolitis, bronquitis, COVID-19, neumonía, infección de vías respiratorias superiores, anillos vasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome inflamatorio multisistémico, fibrosis quística, en fin, una cantidad de patologías importantes. En este caso quisiera que los demás copanelistas nos ayudaran a pensar por cuál se inclinarían mucho más. Por ejemplo, Sarita o Rubén. Pues en este caso en particular yo pienso que como el principal diagnóstico según el caso clínico pues es como una infección de vías respiratorias, ahí lo que habría que mirar es si es un cuadro pues viral o bacteriano, pero digamos que es un niño ya grandecito, pues podría de pronto ser un primer episodio bronco obstructivo pues, pero en realidad asociado pues a fiebre como a otras condiciones nos habla más de que es algo pues infeccioso, no es como la dificultad respiratoria sola, asociada pues como a la desaturación y otros signos sin fiebre, pues bueno, podría pensar de pronto algo anatómico, un cuerpo extraño, asma, pero ya teniendo como estos otros signos clínicos, teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos, el contacto con familiares, pues también un cuadro infeccioso, pues me iría más con por ese lado, no sé qué opinen pues mis otros colegas. ¿Qué opinas Rubén? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, Sara. Sobre todo teniendo en cuenta que el niño es la principal causa del síndrome de dificultad respiratoria, usualmente es de teoría infeccioso, ¿no? Entonces asociado a que este niño presenta unos signos y síntomas que a uno lo orientan hacia allá, el niño ha tenido fiebre, tiene algunos signos de respuesta inflamatoria, no ha respondido bien el manejo y se le estaba empezando como la primera pauta de manejo en escala, que es la oxigenoterapia, pero más allá de eso, creería obviamente que siempre hay que tener todo el abanico diagnóstico, uno puede presentar, saber o presumir que es de origen infeccioso, pero como decía Sara, no descartar las otras etiologías que uno ve ahí, porque simplemente pues no hay que olvidarlas y a veces uno se lleva sorpresas, pero yo también estoy encaminado a que la etiología muy seguramente es de origen infeccioso en este niño, ya obviamente determinar el agente, pues es un reto y también es parte del ejercicio clínico. De acuerdo. Doctor Pedro, bienvenido y ya que usted es un fisiólogo muy entrenado en este tema, quisiera que nos ilustrara un poco sobre situaciones que nos encaminan a la fisiopatología de la hipoxemia en niños. Ok, antes que nada agradezco cordialmente tu invitación, Fede y Rodrigo, la verdad estoy muy contento de su invitación. Hemos, como Carlos lo mencionó, hemos estado hablando un poquito del neonato, y quisiera que tuvieran en cuenta que el paciente pediátrico tiene diferentes etapas, y a diferencia que siempre tratamos de comparar entre el adulto y el paciente pediátrico, las capacidades pulmonares son reducidas en los pacientes entre más pequeños sean, y eso es una diferencia para que podamos compensar a un paciente de esta manera que nos pueda llevar. Pero bueno, como bien lo dijo Carlos, la hipoxemia es un resultado de una disminución de saturación de la hemoglobina en la sangre arterial, y puede estar dada esta hipoxemia por cuatro mecanismos responsables. Uno puede ser por niveles bajos de oxígeno a nivel alveolar, dados por una hipoventilación, y por lo lógico hipoventilado el alveolo, y la otra son por concentraciones bajas de fracción inspirada de oxígeno. Esto es muy característico de las patologías cuando llegan a tener pacientes con alguna alteración del sistema nervioso central o alguna depresión del mismo, llámese drogas o algún tipo de tumor. La otra que es muy característica de estas son las enfermedades neuromusculares que nosotros conocemos, enfermedades del sistema nervioso o enfermedades de la caja torácica como todos. Otra de las situaciones que nos permite o que nos tiene como mecanismo responsable de una hipoperfusión alveolar, pues bueno, es como les había mencionado la baja concentración de PO2, como son la altitud, ¿no? Cuando llegas a tener pacientes con cierta altitud, son uno de los mecanismos responsables. El otro mecanismo responsable es la difusión alterada, ese trastorno que puede existir entre la membrana de alveolo capilar y que probablemente va a aumentar con la cronicidad de alguna enfermedad. Generalmente esto se llega a ver, como lo ven en la tabla, en aquellas patologías más o menos que tienen que tener problemas entre alveolos intersticiales, en aquellas patologías como fibrosis pulmonar, los entisemas, las enfermedades pulmonares intersticiales, las mismas vasculitis pulmonares como tal. El otro mecanismo responsable es la alteración de la unión del oxígeno a la hemoglobina. Generalmente llega a tener otra molécula que es más afín y que puede tener esa afinidad hacia la hemoglobina que permite que esa distancia entre la concentración del oxígeno arterial contra la alteración al nivel del alveolo va a permitir ciertas alteraciones o cierta fisiopatología que nos pudiese dar. Y esto generalmente está dado por las intoxicaciones por monóxido de carbono o pues algún tipo de gas a veces en los accidentes que llegan a ocurrir en las casas cuando llegan a tener el gas dentro de la casa, ¿no? Y el cuatro son aquellas alteraciones entre la percusión o la ventilación-percusión, lo que tienen estos cortocircuitos a veces a nivel pulmonar o a veces que en algunos literaturas les mencionan aquellas patologías de cortocircuitos en niveles cardíacos, ¿no? Y esto está bien visto en las causas, sobre todo en los pacientes que tienen EPO, que tienen asma, enfermedades con pulmonar intersticial o el mismo embolismo aéreo. Pero bueno, recordar que todos estos mecanismos generalmente se presentan igual que en el adulto. Simplemente en el paciente pediente, dependientemente de la causa, por tener finción pulmonar limitada, se podría decir, a veces la hipoxima llega a ser un poquito más fuerte o más llamativa en este asunto, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Les parece bien, Pedro, si ponemos a la gente a pensar en cuatro enfermedades que generen hipoxemia en los neonatos? Y que ya las mencionó Carlos. Ya los mencionó Carlos. Bueno, pues los invitamos entonces a que nos cuenten en recién nacidos cuáles son, qué enfermedades nos pueden generar hipoxemia. Acá nos dicen... Muy bien, ¿qué otros? Tengo una dificultad respiratoria. Acuérdense, las acabas de mencionar, Carlos. Pues pongámoslas nuevamente acá, ¿vale? Ok. Acá tenemos, por ejemplo, la prematuridad, la sepsis. Sí, hay patologías ya muy claras a veces, como el síndrome de dificultad respiratoria del niño, la prematurez, el bajo peso, la taquimnea transitoria del recién nacido, son patologías, las sepsis, son patologías que generalmente son muy características en el paciente neonato, ¿no? Como decía Carlos, a veces diferenciarlo en esa circulación transicional en las primeras horas, a veces hay que estar vigilando, pero en los pacientes con prematurez, con bajo peso al nacer, es muy característico. Muy bien, perfecto. Bueno, y en niños, miremos entonces las causas de hipoxemia en niños. De una vez, Pedro, para que nos cuentes. Bueno, es muy común. Generalmente sabemos que una de las características principales son las infecciosas, todas las que comentaron ahorita, las infecciones de diorespiratorias altas, las neumonías, las bronquiolitis, el asma, y no descartar los accidentes como la aspiración de un cuerpo extraño, que es muy importante. Pero normalmente las infecciones de vías respiratorias, como lo que mencionaste, en la introducción, la neumonía, es un, depende de la literatura, entre el 9 y el 38% de los pacientes presentan, ¿no? Y bueno, las bronquiolitis y los pacientes con hiperactividad bronquial, bronquial, el asma, puede ser muy común en el paciente pediátrico que pueda generar los leptoxemia. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces, vámonos adelante. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dice, a ver, Pedro, ¿qué tipo de intoxicación conduce a una unión ineficaz del oxígeno a la hemoglobina? ¿Y en qué entornos es un riesgo este envenenamiento? Si te parece, Pedro, invitemos a la gente a participar en el chat, a ver qué condición creen que podría ser este tipo de envenenamiento. Acuérdense que ahorita les dije que hay un mecanismo, una fisiopatología en el cual se afine más de esta intoxicación antes que el oxígeno a la hemoglobina. Claro, ahí está, la intoxicación por monóxido de carbono. Muy bien. Y ese es el típico, esa familia que se queda, queda dormida, el tanque de gas encendido o el carro encendido. En fin, monóxido de carbono, así es. Así es. Muy bien. Bueno, tú ya nos mencionaste las cuatro causas de desajuste, ventilación, perfusión en los pacientes pediátricos. Si quieres recordárnoslas nuevamente, si quieres ponemos nuevamente la imagen. Sí, recordar, son la neumonía, es el asma, la enfermedad pulmonar y esterticial, y la embolia pulmonar, que es una de las que se puede presentar a veces en quirofano. Pero generalmente son la neumonía, las intelectasias, todo este tipo de los cortocircuitos por los cuales puede presentar, perdón, el mecanismo que es el asma, el EPOP, que es de los adultos, no es raro verlo en los niños, y las enfermedades pulmonares y esterticiales. Otra entidad que también me parece importante mencionar, especialmente en las zonas alejadas, es aquel niño que llega sin síntomas respiratorios, pero que llega hipoxémico, y que en donde hay que también pensar en las enfermedades congénitas cardíacas. A veces son niños que cursan su lactancia y parte de su niñez, y tienen un cortocircuito cardíaco bastante importante, y logran llegar hasta esas edades, y nadie los ha valorado, y resulta que son niños que necesitan una corrección de su cardiopatía, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien. Bueno, este paciente, nuestro pacientico, permanece taquimnéico, con aleteo estable y retracciones intercostales, nos llegan unos laboratorios, tienen leucocitos 2.000 por milímetro cúbico, tienen 110.000 plaquetas por mililitro, una proteína C-reactiva positiva, una BSG de 80 milímetros en O por hora, y tiene una radiografía de tórax que nos muestra opacidades bilaterales en vidrio esmerilado multifocal y del espacio aéreo de consolidación con cardiomegalia y derrames pleurales bilaterales. Entonces, pues las sospechas de la doctora Sara y del doctor Rubén eran ciertas, pues ya se van cerrando los diagnósticos, entonces ya comienzan a aparecer como las entidades infecciosas, bronquitis, bronquiolitis también, pero además este niño pareciera que tuviese algo más, porque tiene cardiomegalia y derrames pleurales bilaterales, es bien interesante ese tema. Entonces, fíjense, vamos a entrar a la parte de examen físico, y entonces yo quisiera invitar a Rubén nuevamente a que nos hablara un poquito de este tema. Vale. Dentro de las principales cosas que nosotros como clínicos debemos hacer al examen físico, es siempre tratar de que la semiología, esa que aprendimos en nuestras instituciones, prevalezca sobre muchos de los avances tecnológicos que en este momento tenemos. No olvidar que la semiología es la madre, muchas veces, de la detección, y ahí encontramos el diagnóstico. Entonces, en niños, en niños, siempre ustedes tienen que tener en cuenta la apariencia general del niño, y aquí tenemos que también ayudarnos muchísimo de lo que nos informan los familiares. Entonces, muchas veces los familiares son los que nos dan la primera pauta para decir, no, doctor, mi hijo no se ve bien, y mirar la apariencia general. De hecho, el video que ustedes están viendo es un niño que evidentemente no tiene una buena apariencia general, el niño está letárgico, está somnoliento, y eso es evidencia de que algo está pasando. Ahora, yo solo viéndolo puedo saber de que es un niño que está críticamente enfermo, y con los signos clínicos que yo le veo a la inspección, simplemente al inspeccionar lo que está sucediendo en el cuerpo del niño, me puedo dar cuenta de que hay uso de músculos accesorios, de que el niño está respirando rápidamente. Probablemente, si yo lo escucho o pongo mucha atención en los sonidos respiratorios, encontraré una respiración ruda, encontraré una frecuencia respiratoria, como les decía, un poco más elevada de lo que normalmente se tiene para la edad. Recuerden que los niños a sus diferentes edades, en los lactantes menores, mayores, preescolares, escolares, oscilan las frecuencias respiratorias hasta cierto límite, es normal, y de ahí para arriba se considera que es taquimnea. Entonces, podemos ver estos signos que ustedes están viendo aquí, en donde podemos encontrar una disminución de la respiración, taquimnea, cianosis, que es esa coloración morada, usualmente en dedos, en la boca, en la lengua, el llenado capilar puede estar muy alterado, la respiración puede ser muy ruda, podemos auscultar ruidos agregados en el momento de la auscultación. Podemos encontrar también la inspección que el niño adopta, posiciones, para mejorar la capacidad de entrada de aire a su cuerpo que está en ese momento necesitado y ansioso de oxígeno. Entonces, la inspección se convierte en una herramienta muy poderosa para nosotros poder definir que un niño está críticamente enfermo y que el niño está entrando en una insuficiencia respiratoria por los signos clínicos que nosotros le veamos. Ahí ustedes ven los signos de hipoxemia, ya el doctor Pedro, Carlos y Sara nos han hablado en diferentes escenarios acerca de la hipoxemia y aquí vemos los que normalmente pudiéramos sí o sí encontrar cuando el paciente esté hipoxémico. Sobre todo el mal estado general, la incapacidad de beber, de comer, eso es un signo de malestar del niño. El niño no tiene bienestar cuando los niños no pueden comer. Entonces, tenemos que tenerlo también muy en cuenta, el aleteo nasal y la cianosis. Y siempre nos ayudamos, obviamente, en los sitios en donde está que definitivamente pensaría yo que hasta en los niveles más básicos de atención podemos encontrar este dispositivo que es el pulso oxímetro. El pulso oxímetro es un dispositivo pequeño sistematizado que comparte dos diodos en donde lo que se mide y que se puede colocar en los dedos o en el lóbulo de la oreja en donde lo que se mide es la cantidad de hemoglobina que está unida al oxígeno. Y nosotros, dependiendo de ese valor, podemos tener, y de hecho es la manera más viable de medición no invasiva que tenemos de esa cantidad de oxigenación que está teniendo nuestro niño. Entonces, un niño como el que veíamos en el video muy seguramente va a tener una saturación de oxígeno disminuida y eso va directamente relacionado con lo que ahorita nos explicaban de la curva de disociación de la hemoglobina y dependiendo de los rangos de saturación que encontremos en los sitios en donde nos encontremos. Entonces, el pulso oxímetro se convienta en una herramienta sobre todo para definir un poco más preciso la estrategia terapéutica, el nivel de oxígeno, el dispositivo que nosotros tenemos que utilizar para poder llevar a ese niño a rangos y a unas metas de manejo. Recuerden que, como lo empezamos diciendo, el oxígeno es un medicamento, lo tenemos que manejar como tal y también tenemos que encontrar unas estrategias y unas metas de manejo con la oxígeno terapia. Algunos dispositivos me pueden interpretar gráficamente hasta ondas de pulso, mostrarme la frecuencia cardíaca y mostrarme una curva de pletismografía que evidentemente en algunos escenarios un poco más avanzados se puede hasta interpretar diferentes variables clínicas que no son, digamos, de esta charla, pero la interpretación de la pletismografía a profundidad, la verdad, me aporta muchísimas características de lo que puede estar sucediendo con este paciente. En esta diapositiva yo quise mostrar específicamente a veces los datos que puede demostrar una oximetría cuando no detecta una onda de pulso adecuada. en este caso esta gráfica que se ve en la esquina inferior izquierda de 83 con 55 y esa curva pletismográfica tan mala ¿sería válida? ¿Tú qué opinas? ¿Valdría la pena cambiar cambiar de sitio o tratar de que el niño estuviera más quietico? Sí, totalmente de acuerdo Freddy y estas son cositas que parecen simples pero que impactan en la interpretación clínica diaria nuestra y sobre todo de todo nuestro equipo. a veces los monitores traen eso que nos fijamos muchísimo en el valor absoluto que nos está arrojando y no nos fijamos en si adecuadamente hay una curva adecuada si la forma de la curva es la adecuada como para poder interpretar de manera fidedigna el valor que a mí me está dando. Evidentemente habría que considerar primero revisar el sensor ver que esté con un adecuado funcionamiento funcionamiento y si no cambiar para ver si los contactos cambiar el sitio de donde está el pulso oximetro para ver si los contactos son adecuados y así obtener una mejor curva que normalmente uno la puede comprobar también con el pulso de manera oscultatoria para ver si sí es ese y ahí uno tal vez darle un poquito más de credibilidad a la medición de la pulso oximetría. De acuerdo. ¿Cuáles son las dos recomendaciones más importantes entonces doctor Rubén que nos hace la OMS respecto a la oxigenoterapia? Bueno, ahí ahí las has colocado ahí como para ayudarnos. Se recomienda primero que todo utilizar la oximetría del pulso para detectar la hipoxemia. Creemos que es un dispositivo ampliamente utilizado en el mundo de una u otra manera es costo efectivo y nos ayuda a dirigir un poco más la terapia y la segunda recomendación es que cuando se utilicen signos clínicos para detectar la hipoxemia en niños tenemos siempre que detectar y estar muy claros a distinguir la cianosis central el aleteo nasal la incapacidad para comer o beber yo siempre he pensado que los niños nos hablan muchísimo cuando esa apariencia general está alterada ahí algo está pasando y definitivamente tenemos que prestarle mucha atención de que ese niño puede rápidamente caer en un deterioro clínico que la respiración sea muy ruda y que el estado mental no sea alterado y en cualquiera de estas situaciones también tenemos que tener muy en cuenta aunque son menos específicos las retracciones intercostales la frecuencia respiratoria o la taquimnea y evidentemente el cabeceo o las posiciones que se adoptan los niños como para lograr una mejor entrada entonces estas son las recomendaciones que nos da la OMS y que claramente están explicadas en el libro que nos recomendaron en el curso de oxigenoterapia para niños muchas gracias Rubén bueno Rodrigo sí ahora va esta pregunta ¿cuáles son los principales desafíos al examinar a un paciente pediátrico para detectar hipoxemia? le voy a dar un minuto ¿qué desafíos? ¿qué retos? te voy a poner entonces la diapositiva para que tú nos cuentes a ver ¿cómo lo ¿cómo lo ves? está aumentado aquí muy bien entonces la incapacidad para beber bueno voy a ir voy a ir comentando la hipoxemia severa se puede reconocer por dos formas uno por los signos clínicos como ya lo hemos platicado como ya platicó Rubén y Pedro y todos y la otra sería por pulso-ximetría que es una forma accesible relativamente económica que podríamos tener en todas las clínicas y la otra sería una gasometría arterial el tema es que la gasometría arterial pues aunque es muy útil puede ser un poco cara no lo tenemos en todas las clínicas y entonces por eso la clínica y la oximetría de pulso puede ser que las tengamos más accesibles o más frecuente ¿qué recomendación dicen aquí en el libro? bueno el uso de pulso-ximetría para detectar hipoxemia tiene una recomendación muy alta para usarla aunque la calidad de evidencia la menciona como baja y los signos clínicos también son de recomendación alta entonces al final de cuentas tenemos que juntar la experiencia y la clínica con la oximetría la cosa es que la clínica a veces puede variar no siempre un niño taquimnéico quiere decir que está hipoxémico o al revés no siempre un niño hipoxémico podría tener taquimnea dependiendo de otras condiciones que puedan estar asociadas entonces aquí el reto es pues contar con la tecnología si se puede contar con un oxímetro de pulso sin duda alguna ayuda al diagnóstico y eso sumado a la clínica aunque yo no soy pediatra pero bueno en muchas ocasiones estos signos clínicos y la saturación también nos pueden indicar que adicional a iniciar un tratamiento tengamos que digamos estemos ya ante un caso que no es de nuestro nivel y que debe ser remitido eso creo que también es importante mencionarlo y creo que dentro de nuestros niveles de atención bajos es muy importante detectar esos signos clínicos de severidad que me están diciendo que mi niño no es adecuado de tratar en el nivel donde se encuentra sería diferente a niños que pues que estén arrancando un proceso y que se les pueda dar ese chance de tratarlos en ese nivel ahora siempre es ideal tener el oxímetro adecuado para la edad y peso del niño para tener mejores lecturas que no siempre es fácil pero bueno siempre es mejor bueno muy bien muy bien rodríguez gracias bueno pues nuestro chiqui continúa febril la frecuencia cardíaca está en 133 la respiratoria en 30 su presión sanguínea en 77 38 y su saturación en 92% este niño de 22 kilogramos que se ve mal y somnoliento pero con una cara de angustia con conjuntivitis bilateral con aleteo nasal con mucosas pegajosas lengua rojo fresa con aumento positivo del trabajo respiratorio y unos pulmones que crepitan a la auscultación con sibilanzas intermitentes y una fase respiratoria prolongada sin estiridor ni roces con buen movimiento de aire y se nota el punto de máximo impulso cardíaco en la línea axilar media izquierda en el sexto espacio intercostal tiene galope por S3 y los pulsos femorales ligeramente más débiles con un llenado capilar más de 3 segundos tiene hepatomegalia y bueno este niño creo que tiene una serie de condiciones bastante importantes puede ser un proceso neumónico pero adicionalmente definitivamente hay que hacer otros estudios adicionales ¿qué señales son señales de emergencia en este caso y me gustaría pues invitar a Sara nuevamente señales de emergencia en estos niños hola a todos pues dentro de las señales de emergencia que tenemos pues en en este paciente pues como en específico en este caso clínico pues tenemos un paciente que está comprometido pues parece en varios sistemas pues el respiratorio el cardiovascular y pues ya tenemos ahí pues como otros signos clínicos pues de que también hay afectación de otros órganos es muy importante reconocer en los niños lo que decía pues el doctor se realiza cuando es un paciente que sí es como adecuado de manejar en cierto nivel de atención entonces cuando tenemos un paciente que a pesar de que ya hemos hecho intervenciones como es el caso de nuestro niño de este caso que ya iniciamos el niño persiste con signos de dificultad respiratoria aparte tiene signos ya de deterioro cardiovascular táquicárdico persistente con una presión arterial no muy adecuada para su edad que tiene además signos ya pues de choque con un llenado capilar prolongado ya este tipo de pacientes pues es un paciente que por general va a requerir un mayor nivel de atención donde vamos a requerir probablemente un unidad intensivo con un manejo más multidisciplinario entonces lo ideal sería pues tratar de estabilizar al paciente y hacer pues un traslado a una referencia pues oportuna para evitar mayores complicaciones que hay que tener muy en cuenta pues en los niños pues aparte como esos signos clínicos iniciales que son como la cianosis central los signos de choque un niño pues que obviamente haga dificultad respiratoria severa que tenga episodios de convulsión asociados a puede serle la hipoxia pues o en este caso pues del paciente que está comprometido su parte pues ventilatoria hay otros signos que también nos pueden decir que el paciente requiere otro como mayor nivel de atención que no son clínicos sino más bien como de antecedentes epidemiológicos digamos un paciente con una un hogar muy lejano entonces le podemos hacer una observación estrecha entonces ese paciente pronto va a requerir más mejor pues un manejo intrahospitalario independientemente de si estaba o no está pues en un estado emergente emergente más pero sin embargo si no vamos a tener un segmento estrecho es un paciente que no se vive a dos horas del puesto de salud más cercano quédese con ese niño entonces como esa parte epidemiológica mirar cómo es la red como de apoyo social de ese niño también es importante para definir si requiere manejo intrahospitalario o pues qué nivel de atención lo otro pues es sobre todo antecedentes como prematuridad de niños muy chiquitos o enfermedades pues crónicas niños digamos con alteración neurológica portadores de derivación ventrículo peritoneal o niños con síndromes pues específicos que puedan digamos no estén en el momento actual de la evaluación comprometidos pero que no sabe que debido a su enfermedad actuales pues como son antecedentes de importancia puede llegar a presentar una falla ventilatoria o una complicación esos pacientes también pues deben ser derivados o por lo menos mantenerlos una observación intrahospitalaria hasta que el cuadro pues resuelva eso pues no sé si alguien quiere como aportar algo más sería bueno que el doctor Carlos nos explicara cuál es la diferencia entre dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria vale voy a ser como un poquito más conciso en eso si tú con un ejemplo si tú vas a hacer algún trabajo y te es difícil es difícil pero lo puedes lograr eso sería como algo de dificultad respiratoria más a pesar de que tú hagas el trabajo y te es difícil pero no lo logras eres insuficiente en esta situación ya trayendo el ejemplo a la práctica como hablamos con el video que vimos en el anterior donde el doctor Rubén nos mostró los signos los signos todos los signos de dificultad respiratoria están dados donde te es difícil respirar esa es la dificultad más la saturación está bien y no se genera hipoxemia más cuando tú llegas a generar hipoxemia es donde ya estás generando algo de insuficiencia traía el ejemplo como para organizarnos y llevarnos al ámbito fuera de como en lo clínico pero sí para que nos quede como un poquito claro entonces dentro de todo el video que vimos cuando tú ves que tienes esfuerzo que el hay aleteo nasal que las retracciones se van generando mayor o sea mayormente empiezas con las intercostales luego las subcostales luego las clavias luego empiezas a tener disociación toraco-abdominal pero cuando empiezan a afectar los los otros sistemas cuando lo es el niño sonoliento que empieza a tener signos de taquicardia a pesar de taquicardia un llenado capital prolongado piel moteada toda esa cosa está generando ya los estados de insuficiencia donde ya hay una evidencia de que los tejidos están faltos de oxígeno o sea ya estamos en un estado de hipoxia muchas gracias carlos creo que es claro es claro ahí ya la 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 diferenciación muchísimas gracias pedro bueno háblanos un poquito sobre bueno yo voy a contarles un tanto sobre la terapéutica y las intervenciones vamos a tratar de enfocarnos pues en el tema de la oxigenoterapia entonces clave siempre los conceptos básicos de cuidado a abrir la vía respiratoria permeabilizar la vía respiratoria utilizar la oximetría o si es necesario si tenemos la posibilidad de utilizar gases arteriales y verificar si la oxigenoterapia está indicada revisemos también muchos de estos pacientes pueden tener una gran movilización de secreciones y si eso eso es así probablemente necesiten aseo bronquial o aseo de su vía respiratoria superior y monitoría electrocardiográfica si estos pacientes lo necesitan para nuestro paciente se utilizó un bolo de solución salina normal de 20 mililitros por kilo se utilizaron antibióticos empíricos y paracetamol el niño disminuyó su temperatura sin embargo sigue febril está con 38 4 la frecuencia de pulso 125 latidos por minuto creo que la hidratación funcionó la frecuencia respiratoria está en 32 su presión sanguínea subió está en 81 42 y la saturación de oxígeno está en 90% a cárula nasal a 4 litros y sin cambios a excepción de las membranas mucosas rodrigo algo ah perdóname pedro vamos entonces con el tema de de la presentación clásica de la absorción de vías respiratorias superiores y gracias bueno la la presentación de una infección de vías aéreas superior va a depender mucho de la de la patología y de la evolución que se tenga creo que lo lo principal siempre es ver la la agitación de estos pacientes la inquietud los datos clínicos que ya nos dijo rodrigo nos lo dijo rubén que son el anecto nasal el tiro intercostal la taquimenea la retracción cipoidea todo el quejido respiratorio que presentan estos pacientes sin embargo la característica principal es el estridor que es el el dato clínico más importante de una extracción de vía aérea superior es un ruido fuerte que se produce siempre por el paso de ese aire por una vía estrecha como tal y recordar que el estridor generalmente siempre va a ser ese ruido o ese sonido a la inspiración totalmente diferente cuando existe un bronco espasmo que ese estridor esa sibilancia es a la expiración el estridor siempre se va a caracterizar por ser el sonidito o ese ruido que se va a escuchar a la entrada del aire cuando el paciente inspira es cuando siente se presenta este tipo de estridor los ejemplos es el CUR las estenosis cróticas la tractiomalacia la recepción o la misma choque anafiláctico o presentación de algo alergia a alguna situación las papilematosis las angioedemas el exceso de sedación de un paciente que queramos despertar en esta situación eso es la función de una vía aérea superior el dato clínico más importante siempre va a ser el estridor que es siempre el sonido que se escucha a la inspiración el tratamiento que utilizamos general en estos pacientes bueno siempre es el aporte y el apoyo de oxígeno liberar la vía aérea como lo habíamos mencionado en un principio el monitoreo que es importante en el caso dependiendo de la patología pues el uso de la epenetina racémica las nebulizaciones que se usan con esteroide son de mucha importancia a veces les tenemos que dar una, dos, tres sesiones para poder romper ese estridor o ese espasmo que se tiene en la vía aérea superior dependiendo si el paciente presenta un choque anafiláctico la epinefrina subcutánea aunque bueno algunos la mencionan intramuscular algunos de mis literaturas lo mencionan como la epinefrina y ven nosotros generalmente lo utilizamos subcutáneo en algunos pacientes intramuscular en el paciente periátrico como tal lo más importante es no perder la calma liberar la posición de la cabeza liberar la vía aérea ver si no hay algo que obstruya un cuerpo extraño a veces vigilar en esta situación y bueno individualizar siempre cada situación que nos haya provocado esa obstrucción de vía aérea superior bueno yo creo que más o menos hemos has resumido muy bien todas esas intervenciones que son bastante importantes algo más para referir yo creo que pasemos Rodrigo si te parece hablar un poquito sobre la posición de olfateo en el niño si Pedro hablaba de la obstrucción de la vía aérea superior también por posición a veces puede haber obstrucción de la vía aérea entonces para mejorar las condiciones y desobstruir a los niños en caso de que sea por cuestiones anatómicas se recomienda esta posición que es la que se conoce como posición de olero posición de olfateo que tiene tres puntos importantes punto número uno la glabela al mismo plano de la barbilla la cabeza totalmente plana en ese sentido glabela con barbilla dos abrir el cuello cuello ancho y abierto ahorita si le das clic van a ver unas imágenes de ejemplo de lo que no debe ser y la última era alinear ay espérame vete para arriba nada más para que se vea el punto número tres eso alinear el meato de tío externo con con el este manubre del externo no entonces es para esto como le hacemos para poniéndole al niño también se usan los adultos este un pues un bulto algo debajo de la cabeza para hacer que tenga esta posición de olfateo y se alineen esas esas posiciones y esos ejes no además de el rollo debajo de los hombros si se fijan esta figura abajo a la derecha se ve como el niño está y abajo a la izquierda está por posición está totalmente plano pero está obstruido no se obstruye la vía aérea y ahí claramente donde muestra la línea amarilla se observa como como la faringe está bloqueada entonces este niño por ejemplo está plano pero no no cumple los criterios la glabela y la barbilla no están alineadas no hay un buen espacio en el cuello y no está alineado el método auditivo con el manuro externo al simple y sencillamente hacer una extensión de la cabeza a veces puedes liberarse de eso en algunos niños si eso no se logra volvemos a evaluar y entonces ponemos el rollo bajo de los hombros que muchas veces no es suficiente y que hay que complementarlo con algo abajo de la cabeza esto es referente al tema de la posición de olfateo para definir la obstrucción mecánica no por cuerpo extraño sino anatómica del niño ¿me regresas a la presentación porque vamos a hacer una pregunta y la pregunta es ¿cuál de las siguientes intervenciones no debe utilizarse para aliviar la obstrucción de las vías respiratorias inferiores? ahí va la pregunta manera de encuesta ¿cuál no debemos de utilizar reanimación agresiva con líquidos broncodilatadores córtico esteroides o adrenalina subcutánea? obviamente dependiendo del caso ¿no? pero reanimación agresiva con líquidos adrenalina va ganando la reanimación agresiva con líquidos les voy a dar cinco cuatro tres dos broncodilatadores por ahí por ahí también muy bien vamos a compartir los resultados si es lo que el 89% de las personas dijo la reanimación agresiva con líquidos si le das click por favor Freddy vamos a ver cómo ahí exacto esa es la luz de los bronquiolos ¿no? de la vía respiratoria y arriba se ve los niños y abajo los adultos ¿no? vemos como obviamente por tamaños más chiquitos cuatro milímetros contra ocho milímetros ¿qué pasa? si hay edema de un milímetro no es lo mismo la obstrucción que hay en un niño que llega a ser hasta del 75% contra la obstrucción que hay en un adulto que sería del 44% esto por ley de Poassel etcétera aumenta la resistencia 16 veces al flujo laminar y 32 al flujo turbulento y por lo tanto la reanimación agresiva con líquidos puede generar edema de las vías respiratorias y eso puede obstruir la vía respiratoria y por lo tanto es la medida que no se debe de realizar ¿no? listo Freddy bueno muy bien pasa Rubén Rubén las seguimos entonces Rubén cuéntanos un poquito sobre qué otras pautas de tratamiento para aliviar el trabajo respiratorio se utilizan en estos chiquis bueno ya sobre todo Reitos agregado a lo que ya nos han comentado de la posición la oxigenoterapia hay otras pautas dependiendo del trabajo desordenado que pueda tener nuestro paciente que tenemos que realizar para evitar la coxemia para evitar que los pacientes nos deterioren entonces aquí ustedes las pueden ver en pantalla a veces tenemos desórdenes respiratorios causados por nivel central entonces tenemos que tratar de evitar hipertermia evitar aumento de CO2 evitar que la oxigenación se nos disminuya mucho muchas veces tenemos que utilizar bloqueo neuromuscular para que el paciente lo podamos conectar a un ventilador y entregarle a ese paciente al cuidado de un asistente respiratorio mecánico y bueno si el paciente tiene una causa que puede ser una sobredosis o un envenenamiento usualmente tenemos que ir a la causa como tal y buscar el antídoto y sobre todo un tratamiento específico para eso y cuando tenemos definitivamente la necesidad de un respirador mecánico para nuestro paciente tenemos siempre que considerar que tenemos que ir con cuidado pulmonar y tenemos que aprender a ventilar a nuestros pacientes de manera inteligente tratando de cuidar el mayor tejido pulmonar que podamos conservar recordemos que la ventilación mecánica mal utilizada puede ser muy muy deleterio entonces tenemos que considerar el soporte ventilatorio la presión al final de la respiración titularle que sea la mejor y la óptima para el paciente lograr un grado adecuado de oxigenación tendremos que buscar soporte vasoactivo en caso que lo que necesitemos es un poco ya más específico de cuidado crítico siempre optimizar los balances y tratar de que los pacientes luego de las normales reanimaciones que se dan agresivamente en donde el paciente recibe mucho volumen tratar de que el paciente tenga un volumen más bien neutro o negativo porque la sobrecarga es un factor independiente de mortalidad en los niños y para las neumonías o para casos específicos siempre tener en claro que el antibiótico obviamente tiene que ir y el soporte ventilatorio sea CIPAP o algún otro específico que necesite el paciente pues tendremos que aportárselo pero básicamente son esos incluidos y agregados a los que mis compañeros han dicho bueno muy bien pues haciendo caso a lo que nos dice el doctor Rubén a este paciente pues se utilizó dopamina le iniciamos a 5 microgramos por kilogramo minuto se la cánula se utilizó cánula nasal de alto flujo a 10 litros minuto y una fracción inspirada de 60% nuestro paciente sigue febril 120 latidos por minuto con una frecuencia respiratoria de 24 una presión sanguínea de 83 44 y una saturación de oxígeno de 95 bueno finalmente quisiera saber con este con estos datos clínicos doctor Carlos Reina cuál sería el diagnóstico de este chico y cómo cómo se explica este escenario de este nene perdón ahí ya nuevamente estamos en conexión de ahorita bueno como ya vimos dentro de todo fuimos chuleando y descargando sintomatologías en este caso nos encontramos que es un niño que está gravemente enfermo y gravemente enfermo entra dentro de lo que está en el contexto actual de lo que es la enfermedad por COVID y que está generando un síndrome de inflamatorio musticistémico en niños dado por sus siglas en inglés o MISC ¿cómo lo diagnosticamos? lo diagnosticamos por lo siguiente es un niño que tuvo fiebre que estaba gravemente enfermo que tenía laboratorios alterados que eran marcadores infecciosos o inflamatorios alterados que tenía una evidencia enfermedad clínica grave que requiere hospitalización que tenía afección multiorgánica multiorgánica estamos hablando ya de más de los sistemas ya por encima veíamos que tenía una alteración respiratoria una alteración de su sistema neurológico estaba muy 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 somnoliento y sin contar podíamos tener dentro de dentro de la evaluación lo que puede hacer una enfermedad o alteración cardiovascular donde ya en hospitalización en otros en otros niveles donde ya este niño requiere remisión y requiere otros estudios donde un ecocardiograma y la otra cosa que vimos es que no tenía unos diagnósticos alternativos dentro de lo que ya fuimos ya fuimos descartando lo importante aquí también era dentro del contexto actual de la pandemia es tener la prueba sea antígeno sea PCR o dentro de todo si tuvo contacto dentro de eso es uno de los criterios diagnósticos es el haber tenido contacto o la exposición previa a la enfermedad en las últimas cuatro semanas o un mes en ese caso eso sería como llegaríamos al diagnóstico de este chiquitín ahora en cuanto que vamos a hacer lo primero es dependiendo de donde estemos este niño requiere una vigilancia estrecha o sea si no tenemos la capacidad de manejarlo estamos en un centro de bajos recursos tiene que ser remitido a un sitio donde pueda tener las especialidades que puedan manejar las situaciones que puedan complicarse reumatología cardiología cuidado intensivo o el soporte respiratorio o hemodinámico que requiera dentro de eso pues obviamente si está en todas esas situaciones requeriría estar en la unidad de cuidado intensivo el manejo antiinflamatorio antiagregante el recurso en caso de la alteración de la parte cardiovascular que requiera inmunoglobulina el soporte esteroide o si más allá que en nuestra en nuestro en nuestro estado clínico en nuestro estado pues digo de nuestra situación geográfica no tenemos el uso el uso por ejemplo de los antivirales pues ya eso es otra situación pero en el contexto actual es un niño que requiere vigilancia estrecha y vigilancia por como es un es una alteración multisistémica obviamente por varias especialidades al mismo tiempo si bueno yo simplemente ya para terminar estos últimos 60 segundos pues quiero mostrarles una serie de recursos que pueden descargar pueden visitar acá quedan en la página tal vez este doctor Azarita que es las guías que salen en Pediatrics si quiere comentarnos algo especial pues en realidad rápidamente como para finalizar ellos hacen bastante énfasis en que el fenotipo de la enfermedad por SARS-CoV-2 de COVID en niños es variable y podemos tener dos tipos uno que es el respiratorio y el otro que es el cardiovascular pues predominante y ellos hacen mucho énfasis en como poder diferenciar estos dos para poder dar el manejo adecuado hacen muy buenas recomendaciones en cuanto a la ventilación en prono que ha tenido como buena evidencia y en cuanto a la parte cardiovascular hacen mucho énfasis en no hacer una reanimación hídrica muy como agresiva debido pues a la tendencia del edema pulmonar que pueden tener estos pacientes hablan de no superar los 40 mililitros por kilo de bolos cristaloides y de inmediato iniciar vasoactivos ellos hablan de que dentro de la recomendación lo mejor es utilizar en estos casos de COVID-19 noriepinefina o epinefina pues adrenalina y no utilizar dopamina y ya en casos pues de choques refractarios a dosis altas de las catecolaminas iniciales mirar si necesitan utilizar vasopresinas o ya en choque refractario pues algún tipo de glucocorticoide y también hace mucho énfasis en estar muy pendiente de los signos de falla cardíaca o de miocarditis que también se ha visto asociado pues a COVID para iniciar manejo rápidamente con inmunoglobulin entonces como ven pues estos dos escenarios hablan de que es un paciente que requiere definitivamente un nivel 3 o 4 donde haya un manejo multidisciplinario muy integral y hablan también de acompañamiento por psicología reumatología infectología bueno pues y la unidad fue intensivo entre otros entonces pues es una guía muy completa unas pautas específicas muy buenas para que pues como que lo revisen y sean cosas pues para llevarnos a casa para el manejo de estos pacientes de acuerdo simplemente mostrarles que en la parte inferior de la sesión de hoy tienen otros enlaces muy interesantes hay unas muy buenas bibliografías de revisión unas muy buenas ayudas para múltiples preguntas que ustedes tengan sobre anticoagulación sobre uso de biológicos en fin no me voy a detener acá simplemente agradecerles este esfuerzo por haberse quedado hasta esta hora y a nuestros copanelistas pues un abrazo muy especial y un agradecimiento invaluable a todos ustedes por darnos sus experiencias y su gran conocimiento muchísimas gracias simplemente invitarlos a nuestra próxima sesión acá está el código QR para que se sigan vinculando con nosotros y para nuestra próxima sesión vamos a hablar de oxigenoterapia y cuidados intensivos en la paciente obstétrica no dejen de seguirnos y esperamos continuar hasta el final de nuestro curso con todos ustedes ojalá nos inviten a muchos más asistentes un abrazo y que tengan una feliz noche muchísimas gracias a todos gracias